qué tal chicos cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches como estén ahorita viendo el vídeo ya hace un tiempo me habían llegado de busca libre hace dos semanas exactamente mi pedido de un omnibus es mi primer omnibus porque yo a veces confundía el omnibus con el jíbaro y bueno quiero mostrarles lo que hay ahorita en continuación que es el omnibus de spiderman el asombroso hombre araña desde la época de michellini y toman farlane hablamos de fines de los 80 y principios de los 90 es una época muy recurrida conocida no que para los fans no desde el hombre araña bueno yo no soy tan fan pero vi el precio prácticamente me salió con el cupón de descuento de busca libre 89 90 y perdón 89 10 89 10 89 10 aproveche en llevármelo ya que es un miren este libro son más de mil páginas y está ese precio bien en total aquí están todas las portadas correspondientes que hay en esto como pueden ver es del año 2021 no panini marvel no está desde el año lo que es no los cómics del 296 al 329 y un especial un anual de el anual número 10 de acuerdo esto es lo que tiene de contenido por respecto al hombre araña muy bien acá tenemos aquí hay 6 7 14 21 28 28 grapas más 30 34 34 grapas bien teniendo en cuenta que hay uno que es anual es que tiene o sea páginas extra muy bien son 34 páginas acá indica no por primera vez más de 800 páginas de material icónico de spiderman producidas por los espectaculares creadores de michellini y toman farlane son publicadas en un solo volumen muy bien esto es lo que hay bien muchachos vamos a denogiar a esto vamos a ver a uno de cada una de las etapas que tiene bien más que nada hablan sobre la época cuando estaba el peter parker y mary jane casados bien es lo que tienen eso sobre todo lo que me gusta que también tienen un guardapolvo como pueden ver acá yo voy a quitar el guardapolvo y va a quedar completamente negro este arco listo a esto lo que queda acá y esto es el guardapolvo si es el guardapolvo vamos a ver qué tan grande es el guardapolvo es extenso creo que es un super a 34 a 3 perdón a 3 a 3 5 3 3 super ya voy a compararlo con uno que tengo acá de los que he hecho anteriormente si más grande acá tengo uno un super a 3 si super a 3 a no perdón es más grande vean es más grande que el otro así que no puede esto de guardapolvo no podría ser un guardapolvo para un tomo de estos hay como 10 a 12 centímetros de extra que tiene el omnibus no puedo hacerlo esto está bien esto es este super a 3 está bien como pero para los que tengo no los tomo salvar para esto sí funcionan pero para el otro no acabo de compararlo así que no ni hablar no puede ser el otro es más grande este es más grande que el otro no para tenerlo como guardapolvo no me va a funcionar necesitaría un número más más alto el a 3 no posiblemente sería una 2 si es que hay también muy bien vamos a chequear ahora el contenido muy bien esto es gracias a busca libre como les digo no ha fallado y me agrada no el material en acabado que tiene veamos omnibus ahí está omnibus ahí está no digamos en introducción el índice tratar 814 más de 30 páginas ya está bien ya listo yo les digo ahorita hasta ahorita no he leído ninguno no porque he querido terminar de leer los que tenía pendientes ya los he acabado y ya pues es lo que estoy chequeando ahora he terminado lo de x-men escribiendo x-men me ha gustado aquí hay asombroso spider-man la fuerza de las armas abrazo partido bien ahí tenemos eso fuerza de las armas el primer número ahí vemos que está en la etapa donde él tiene todavía no él el traje negro no debe no y ahí ahora está contra el doctor pulpo estamos viendo que son tiempos de los fines de los 80s peter para que está también aquí ahí está spiderman contra el doctor pulpo de nuevo seguimos viendo no y esta es la segunda grapa seguimos viendo lo sigo pasando delante muy bien ahí se ve el enfrentamiento entre ambos con doctor pulpo y vamos ahora a la tercera grapa un encuentro con chance así se llama este villano este hombre con este traje verde y un especie de cohete no en los pies que tiene y lo hace volar está mary jane peter park que sigue con su uniforme de negro seguimos viendo no y el desarrollo de la historia vemos los detalles que hay acá una especie de de encuentro que tienen entre spiderman ni chance a la cuarta grapa continuamos viendo una chance y spiderman muy bien por lo que veo no es tiene el traje negro pero no es el simbionte es simplemente un traje negro común de tela vemos que hay una mano que está mirando las noticias y esa persona si es el portador del traje del traje del simbionte no hablamos de menos y vemos no que se han encontrado y acá es la aparición de venón quinta grapa venón ahí está el blog si lo recuerdo el libro va contra spiderman ahí está la tía mei eddie brock correcto aquí ya vemos a eddie brock formándose ahí está spiderman como le digo no con el uniforme negro y el simbionte venom aparte ahí están los dos muy bien se están enfrentando justo en donde fue la separación entre venom y el simbionte y peter parker como se vieron en los cómics anteriores acá vemos una mole y este es el sexo número silversable se encuentra ahí vemos no el desafío esta silversable un agente de shield si mal no recuerdo ahí los vemos esta es la sexta grapa y van a tener su desencuentro entre ellos séptimo número gótico medio americano ahí vamos a peter parker en otra aventura ahí está sable este me parece que es el hombre de arena sí el hombre de arena séptimo número séptimo octavo número ahí seguimos chequeando bien siguen contra el hombre de arena esta silversable aquí hay un neonazi noveno número ahí lo vemos no redes entre otros listo y chequeamos vemos no todo como va conforme y viene otro y viene otro Prowler merodeador ahí lo vemos contra este señor creo que es el gato el papá de como se llama Cat Grant no me acuerdo si es así el nombre ahí lo vemos ahí está Prowler contra Spiderman se van a enfrentar y vemos quién está quién no el ladrón décimo número este este uniforme se parece bueno esta portada se parece mucho a la de Superman ¿no? lo recordará todos los deseaditos como yo ¿no? sí homenaje a Superman prácticamente y este es ¿no? entomólogo 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 ahí vemos ahí vemos Spiderman con el arte de Rodman Farlane décimo número y ahora vamos con el número 11 ¿no? este número de acá es el donde aparece su aparición camaleón ahí los vemos ahí los vemos están personajes ahí está Camaleón camiando su apariencia número 12 ¿qué pasó con Miriñay? terror el 12 ahí vemos uno que tiene un encuentro con un es un productor y la termina golpeando ahora en un cementerio ahí aparece Taskmaster Taskmaster sí recordándolo a él ¿no? es un villano que copia todos los movimientos de los superhéroes este es el número 13 ahí vemos ¿no? con otros villanos de turno ahí vemos ¿no? que tiene Spiderman contra ellos el número 13 Strike Force látigo negro ¿no? parece el látigo sí 14 misterio a su aparición misterios de muerte 14 porque estamos ya a la mitad este número es el misterio vemos ¿no? a él 15 Green Goblin este es Osborn pero él no es el no es el papá es el hijo listo está contra Goblin los dos 15 ahí viene ya Reptil el 15 ahí hay un tiburón ahí está los reptil villanos que hay ahí ahorita 16 16 bien seguimos viendo acá el detalle ¿no? se está acercándose la navidad prácticamente cuando vemos nieve acá en Estados Unidos en ese lugar vemos ¿no? que está próximas a las fiestas esta vez la navidad ahí se acerca y ahora viene el 17 ¿no? este es Hidromán hace su aparición ¿no? y aquí está también Venom también aparece está Hidromán Venom ¿no? parece que van a ser equipo el hombre araña contra Hidromán Spiderman y Venom van a juntarse contra este villano 18 ahí está 18 ahí está 18 ahí está 18 muy bien ahí vemos a Venom y aquí está Gata Negra se enfrenta contra Venom Gata Negra Gata Negra de momento 9 que actúa también Spiderman 19 sigue el enfrentamiento de Venom contra Spiderman ahí está Eddie Brock y se mete a la casa de Spiderman ahí está la Mole Mary Jane Mary Jane y ahí está a ver lo siguiente y acá viene ahora el escorpión el número 21 bien estamos viendo ahí la historia de reptil no perdón escorpión está JJ Jameson y vemos lo que pasa acá ¿no? la historia ¿no? está viéndose ahí luego está Osborn de nuevo escorpión también va a hacer su aparición ahí se van a enfrentar y aquí aparece ¿no? ya el número 21 látigo látigo rino y escorpión vemos ¿no? los villanos inactivo inactivo y ahí hay otros ahí nuevos ¿no? vamos siguiendo viendo seguimos viendo seguimos viendo ¿no? a Peter Parker y Mary Jane ¿no? en su vida de casados 22 22 asesino de la nación parte 6 es lo que indica acá entonces habrá bien es una secuela en la cual se habrá cruzado vamos a ver si es que eso tiene que ver ah aquí había pasado ¿no? 22 23 parte 1 parte 2 de 6 22 23 bien asesino de la nación plot solicitud de licencia con plot para un magnicidio paladín y ciber sable este caballero es paladín y ella es sable plateado bien parte 2 de esta saga vamos a ver si sigue sigo chequeando esta vendría a ser la 23 ¿no? de los números de las grapas 24 bien aquí está la 24 asesinos de un complot de un magnicidio ahí está ceremonia seguimos chequeando tengo un estilo full noventero como recuerdo porque hay decenas que me hacen recordar un poco a Superman ¿no? la muerte de Superman justo a esa parte 25 parte 4 de asesinos de una nación ¿no? un magnicidio ahí está ¿no? parte 4 llegas y su presión el Capitán América muy bien ahí está el Capitán América parte 4 seguimos viendo como va desarrollándose asesinos de una nación parte 5 asesinos de una nación asesinos de una nación estamos acercando ya al final este vendría a ser el 26 26 26 26 27 parte 5 de 6 y chequeamos ahora donde va ahí está la parte de 6 de 6 ahí está el Capitulo final y ahí está Cráneo Rojo Capitán América también hace su presión entre otros otros personajes más este vendría a ser el 29 27 28 seguimos viendo acá ahí está Cráneo Rojo vemos ¿no? que están queriendo sobornar a Spiderman no cae ¿no? en la tentación de recibir tremendo monto para que América caiga y aquí está tormenta de gravedad ahí lo vemos con otro villano bien este es el 29 vemos el desarrollo del personaje aquí han cambiado de de autor bueno de artista por el dibujo como tienen no está atmosfán no es otro no veo los detalles acá está dibujo Colin Doran ya no es no está atmosfán Michelin si está en el guión pero el autista no está atmosfán bien seguimos viendo acá la historia y listo ya está esa parte luego aquí hay un detalle ¿no? durante la saga de actos de venganza los villanos letales del universo Marvel conspiraron para enfrentar a héroes desprevenidos con enemigos insospechados así Spiderman se enfrentó a otro oponente inesperado Trapster que fue derrotado una vez más ya listo eso es lo que se nota acá si si es lo que se puede ver aquí muy bien ya vamos a ver lo siguiente acá viene lo ah contra magneto espérame contra magneto vean esta parte ¿no? vamos a ver cómo se desarrolla que está magneto con otros villanos está el Doctor Doom King Pink ahí lo podemos ver ya listo es lo correspondiente a ello y vamos a seguirnos con el trabajo que nos toque nuestro número bien magneto termina y ahora viene con Hulk ya Hulk ¿no? este viene así el número 30 31 Hulk gris y nos atacamos más todavía el 32 esto creo que es un sentinela si sentinelas Loki también está haciendo su aparición por acá luego este villano también esto y lo siguiente y luego viene Prowler ¿no? el pálido reflejo y eso sería todo ya aquí están las portadas bien hay una entrevista a David Michelini portadas portadas más portadas no alternativas bien las portadas Ángel Spiderman Paladín otro más con ella creo que es Dazzler ¿no? de X-Men ahí está Spiderman con los X-Men ¿no? la primera generación luego con Morbius luego con la segunda generación y luego siguen las aventuras con los X-Men los X-Men lo que va a ser en el año en el año el año en el año de la revisión de la reseña ahí está otro más ¿no? en el espacio en el man que tiene que estar luego cuando está con los dos uniformes Ahí está Dibrock Y con el tema de Venom Ahí los vemos Ahí vemos los villanos Aliados que tienen Y eso sería todo Bien, listo Correcto, ahí está este gráfico Y eso sería prácticamente todo Muy bien mis estimados, muchas gracias por su tiempo Nos estamos viendo hasta otra oportunidad Gracias, cuídense Gracias, cuídense